para poder adornar este tema es importante que antes de aprender lo que yo les voy a mostrar no es necesario que lo toquen idéntico a como lo voy a tocar yo, lo que ustedes necesitan entender es que este tema sólo lleva dos cambios el primero viene siendo su primera que es re y su segunda la por lo tanto nosotros tenemos que saber cuando se encuentra en re su primera o en la su segunda en el primer comentario o en la descripción de este vídeo voy a dejar la letra con los acordes para que lo descarguen y puedan tener mejor entendimiento de lo que yo les voy a mostrar en este momento los adornos sencillos que lo voy a mostrar en este momento sólo son adornos que si estamos en primera hacemos esto o podemos hacer esto o esto lo importante es saber que todos estos dependen del acorde de re un adorno es éste otro es así y otro pues estamos tocando fa sostenido y re que en este caso viene siendo la misma nota que ésta por lo tanto es posible y para cuando estamos en segunda que es la es lo mismo que tocamos aquí sólo que estamos alternando de igual manera o inclusive esto cuando estamos en segunda o esto cuando estamos en primera recuerden primera re segunda la no 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Para poder terminar esta canción vamos a tocar un solo que viene al final De igual manera las notas que vamos a tocar en este solo dependen a su primera que es Re Y a su segunda que es La Por lo tanto iniciamos aquí Hay que observar bien que dedos voy a utilizar yo para que puedan tocarlo de una manera natural La otra figura es así Esto se va a repetir cuatro veces Y terminamos con el acorde de Re Mayor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!